Aunque toques no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Vamos Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Yo no sé por qué me quieres ver Ven mañana y vuélvelo a intentar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Aunque me quieras no te dejo entrar Ven mañana y vuélvelo a intentar